Hola que tal, muy buenos días, bendiciones a cada uno de ustedes, mi nombre es Javier Robles, voy a estar aquí cantando algunos temas, ojalá y les guste, enciende su agrado. Y antemano muchas gracias, que tengan un excelente, excelente fin de semana, un excelente viernes, bien bendecido. Vamos a iniciar esta mañana con la música. Y esto suena. Por las calles de ese pueblo me paseo, a ver si no, un minuto es su mujer. Ande limpio, enamorado, y muy triste porque no la vuelvo a ver. De sus ojos yo quisiera una mirada. Y esa boca que me muero por besar, por sus brazos enredándose en mi cuello. De mi mente yo no la puedo arrancar. Y esta noche no pudiera hablar con ella, y mañana tampoco la vuelvo a ver. No hay remedio, yo me estoy volviendo loco, y ya loco, no sé qué va a suceder. Y de sus ojos yo quisiera una mirada. Y esa boca que me muero por besar, por sus brazos enredándose en mi cuello. No hay remedio, yo me estoy volviendo loco. De mi mente ya no la puedo arrancar. Y esta noche no pudiera hablar con ella. Y mañana tampoco la vuelvo a ver. Y mañana tampoco la vuelvo a ver. No hay remedio, yo me estoy volviendo loco. Y ya loco, no sé qué va a suceder. No hay remedio, no hay remedio. No hay remedio, no hay remedio.